Cuatro alcaldes de cantones del austro-azwayo acudieron este miércoles 14 de abril a las instalaciones de la Zonal 6 de Salud en espera de poder dialogar con el coordinador zonal con relación a la aplicación de las vacunas, que son muy pocas en cada jurisdicción. De allí, vía telefónica, los burgomaestres fueron invitados a la gobernación de la SUAI. Empezó interviniendo el alcalde de Navón y presidente de la AME regional, quien expuso el problema de su cantón en función de que son muy pocas vacunas las hasta ahora aplicadas, considerando el número de habitantes. Pero hay algo peor. La forma como se están priorizando las personas que se están vacunando. Tuve la ingrata sorpresa de contarme en Navón que lastimosamente no se estaban cumpliendo los cinco parámetros que se habían estipulado para dar prioridad aún siendo adultos mayores, sino más bien se estaban dando prioridad a personas, a llegar a los médicos y a la gente que trabaja dentro del distrito de salud. Yo sí quiero hacer público malestar, porque entiendo que desde estas pequeñas esferas nace la corrupción, porque esa es otra forma de ser corruptos. Pidió el apoyo de las autoridades en vista de que los adultos mayores lo necesitan. El alcalde de San Fernando y presidente de la AMA, a nombre de los 15 cantones de Azuayos, reiteró que son pocas las vacunas para las jurisdicciones. Y reiteró el pedido de vacunación para los empleados de la EMAIC. Pero hasta la fecha no tenemos una solución. Hasta la fecha no tenemos una solución. Entonces todo esto nos lleva a que el día de hoy vamos a reunirnos con ustedes, que nos escuchen, que nosotros somos los senos, que cada uno nos da. Esos pedidos a ustedes también, señor gobernador, el doctor Munozín, que sea un enlace, un enlace directo con el Ministerio de Salud. Durante la intervención fuimos solicitados a abandonar la sala, argumentando que es una reunión a puerta cerrada. Pasadas las 11 de la mañana concluyó la reunión, se pudo conocer. Las intervenciones de los alcaldes de Girón y Santa Isabel apuntaron a peticiones similares en vista de la situación alarmante por los contagios. Con gran preocupación, creo que todos los alcaldes de la población en general, vemos cada día cómo se entierran justamente esta semana siete ciudadanos de Girón en igual número o más en Santa Isabel. Entonces la situación es alarmante y desesperante, porque igual lo que nosotros tenemos es, a través del COE, las estadísticas de 340 personas infectadas, pero a decir de los médicos particulares, hay centenares de personas que están infectadas. Por esa preocupación nos hemos reunido con los señores de los alcaldes para expresar nuestra molestia, malestar, que no estamos siendo atendidos a nuestra población vulnerable de nuestros cantones. Las respuestas del coordinador de salud se habrían enfocado a ofrecimientos, pero no se conocen fechas ni cantidades. Frente a ello, entonces, se ha comprometido el Ministerio de Salud con el señor director distrital, doctor Orellana, para en la brevedad posible, los municipios tanto de Nabón, Girón, Santa Isabel y San Fernando, vamos a dar toda la logística posible. Igual hemos reclamado a nombre de Girón que no quieren decir ni el número de a cuánto se les va a tocar. Igual el Ministerio de Salud aquí nos ha manifestado que ahora es con la lista de la plataforma del CNT y que a ellos simplemente les dirán cuántas vacunas y el ministerio tiene que disponer. Es una situación un poco medio de incógnita. Este jueves, desde temprano, el Coliseo de Girón era preparado para que el proceso de vacunación se pueda cumplir. Con los espacios donde se va a atender, muy probablemente, entre 500 personas que se van a vacunar la próxima semana. Este viernes se conocerá si se da o no el proceso de vacunación en Girón. Dependerá de qué cantón cumpla primero los requerimientos. El que más pronto presente las condiciones de que la gente esté bajo resguardo, vamos a dejar listo hasta el viernes, cosa que el lunes estemos, ya ojalá, como digo, ya con las vacunas. Gracias. Gracias.